Bienvenidos al curso de inglés extremo, yo soy Kike Rodríguez si esta es la primera vez que ves mis videos te invito a que veas las listas de reproducción tengo listas de reproducción para inglés pronunciación, para tiempos verbales, para redacción también tengo para lo que son los verbos, tengo listas de reproducción de acuerdo a las diferentes temáticas en el inglés y también estoy creando una lista de reproducción para lo que es el curso de inglés extremo, Extreme English Course en esta ocasión estamos en la clase número 14, Nouns, Nombres ténganme un poco de paciencia porque ya sé que hay personas que son nivel intermedio o nivel básico y están esperando las clases más avanzadas, pero ténganme un poco de paciencia, ya vamos para allá les adelanto que voy a ir metiendo también videos que me están pidiendo, videos que me sugieren porque tal vez son más avanzados y no los puedo meter dentro de lo que es el curso completo porque eso es un curso completo y no quiero omitir ningún tema, quiero que vaya un orden riguroso entonces los videos que me soliciten ustedes los voy a ir metiendo en otras listas de reproducción aquí en el canal, pero no dentro de esta secuencia tenemos lo que son los Nouns, ¿qué son los Nouns? los Nouns son nombres, de todo aquello que nos rodea pueden ser objetos físicos, objetos no físicos, ideas, conceptos, cualquier cosa tenemos lo que son los Common Nouns, nombres comunes y también tenemos los Proper Nouns o nombres propios ¿cuáles son estos? Girl es un nombre común lo vamos a colocar aquí y un Proper Noun dentro de la categoría Girl podría ser Sara común, propio los nombres propios siempre van a ir con mayúscula eso recuérdalo, en inglés es muy riguroso que sea con mayúscula todos los Proper Nouns y otro ejemplo de Proper Noun es Juan por ejemplo, el Teacher, Juan la chica, Sara, nombre común, nombre propio Country, país otro nombre común y un ejemplo de Proper Noun para Country sería The United States nombre común, drink, bebida Proper Noun, Coke, coca ahora pasamos a lo que son los Concrete Nouns Nombres concretos los Concrete Nouns o nombres concretos son todos aquellos Nouns que tú puedes percibir con alguno de los sentidos ya sea con la vista, con el tacto, con el olfato, con el gusto con cualquiera de ellos un ejemplo como Child, niño este lo puedes percibir con cualquiera de los sentidos Cat, gato Elbow, codo Fish, pez y tenemos los Abstract Nouns los Abstract Nouns o nombres abstractos son aquellos Nouns que no podemos percibir con los sentidos físicos con la vista, con el tacto, con el olfato simplemente los podemos percibir a través de nuestra inteligencia pueden ser ideas o conceptos como por ejemplo Friendship Amistad Routine Rutina Love Amor Success Éxito ahora tenemos Collective Nouns los Collective Nouns son aquellos que se forman a través de categorías a través de agrupaciones o asociaciones como por ejemplo A Crowd of People Una multitud de personas Si tuvieras por la calle muchísimas personas ¿Cómo le dirías? Un puño de personas Un grupo de personas Una muchedumbre de personas Tal vez sí, en español En inglés lo más común es decir A Crowd of People Y si tuvieses muchísimas cartas ¿Cómo le dirías? A una baraja por ejemplo A Pack of Cards Y si tuvieses un llavero o un juego de llaves o un puño de llaves ¿Cómo le dirías? A Bunch of Keys Cerciórate de que esta palabra se pronuncia keys Keys No digas kiss Porque kiss es beso Y esta es keys Ahora pasamos a las categorías de nouns que son más importantes en lo que es el inglés Tenemos los Countable nouns De hecho voy a hacer una clase especial La clase que sigue es especial sobre countable and uncountable nouns Los countable nouns son aquellos nouns que se cuentan Es decir que tú puedes contar Por ejemplo tú puedes decir One book Two books Three books Son contables Simplemente Book Man One man Two men Ahí ya cambia porque el plural de man es men Pen Y pasamos a los uncountable nouns Como por ejemplo Coffee ¿Por qué se dice que coffee es uncountable mientras que book es countable? Fácil Porque coffee Tú no dices Tengo un café Tengo dos cafés Tengo tres cafés No Tú dices Tengo mucho café O tengo poco café En cambio Libros Por sí solo el libro Tú lo cuentas Porque el libro Constituye una unidad Tú podrás decir Una taza de café Dos tazas de café O si lo prefieres Un vaso de café Dos vasos de café Pero el café por sí mismo Puede ser poco o mucho Lo mismo sucede con la leche Milk Tú no puedes decir Dame dos leches Tres leches No Puedes decir Dame un litro de leche Dame dos litros de leche Pero Por sí solo Podrás decir Mucha leche Poca leche Lo mismo sucede con el agua Water Y La azúcar Sugar Ok Estos son Los nouns Ya por categorías Cómo se van a estudiar Yo lo que te recomiendo es De que tú los Por ejemplo De esta clase Toma lo más importante Los proper nouns Siempre van con mayúscula Si estamos hablando de Por ejemplo Nombres de personas Todos con mayúscula Igual aquí Nombres de profesores Con mayúscula Nombres de países Todos Con mayúscula Incluyendo el artículo The United States La T La U Y la S Las primeras letras Nombres de bebidas Como la coca Es una bebida También con mayúscula Proper noun Con mayúscula Por ejemplo Nombres de idiomas English Con mayúscula Spanish Con mayúscula Todo lo que vaya dentro De una categoría De lo que sea Common And proper noun Mayúscula ¿Qué más vemos Importante? Los concretos Son aquellos nouns Que podemos percibir A través de nuestros Sentidos físicos La vista El tacto El gusto El olfato El oído Y los abstractos Son aquellos Que percibimos Pero no con nuestros sentidos O sea Es lo contrario Pueden ser ideas Conceptos O pensamientos Más que nada ideas ¿Sí? Figuras mentales Los colectivos Son aquellos A los que Les llamas De cierta manera Que son agrupaciones Por ejemplo Una pandilla De criminales O una banda De criminales Es muy común Eso en inglés Sería A gang Of criminals A pack Of cards A bunch Of keys A crowd Of people Los countable Son aquellos Que se pueden contar Y los uncountable Son aquellos Que no se pueden contar La clase que viene Va a ser más específica Porque va a ser Especialmente Sobre countable And uncountable Nouns Esto requiere Una clase especial Por Pues porque es un poquito Más complejo Mis amigos Esto es así de sencillo Por favor Les encargo Un grandísimo Like Compartan el video Déjenme comentarios Aquí Que les gusta De la clase Que no les gusta De la clase También se vale decir Yo estoy abierto A sus opiniones Abierto a sus sugerencias Y vamos a Comenzar a subir Más videos De los que ustedes Solicitan Porque ya tengo Bastantes peticiones Y como estoy En el curso De inglés extremo Las dejo pendientes Entonces ya no quiero Dejar eso Ya no quiero Tardarme tanto Quiero ir al corriente Por un lado El curso de inglés extremo Y por otro lado Los videos Que ya he venido Subiendo con anterioridad Bien Nos vemos Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil